si me insultaste tranquilo entonces cual es el motivo entiendete con el compañero somos de la tranquilo tranquilo ya me quiere golpear no como crees no déjate para acá vente repítemelo otra vez pues repítemelo otra vez pues repítemelo otra vez repítemelo otra vez yo te voy a recomendar dos cosas una procura siempre está identificado lo que pasa siempre hemos estado probablemente porque no te conocen después tomando las fotos probablemente porque no te conocen si inmediatamente identificamos que es prensa nadie tiene por qué tocarlo pero habla con tu gente el detalle está te estoy haciendo una sugerencia el asunto que puedas estar es que es que mira ustedes ahí por lo suyo y nosotros entonces pero ahí tu amigo me está insultando me insultó me dijo ya me quiere pegar no, no, eso no pasa pues Humberto informaste pues hace unos momentos pero jamás queremos tener problemas para Pedro pues que iba a ser pues señala que iba a ser agredido por un integrante de la sección 22 que pues igual requirió un insulto por parte de pues este también que no